Perú estuvo cerca de marcar un tanto que hubiera sido realmente lapidario en la primera parte del compromiso para Perú. Una agresión clarísima de un jugador chileno, de Rafael Olarra, contra Norberto Solano. La reacción de Santiago Caciete, quien lamentablemente se iría expulsado. A los 41 del primer tiempo se le complicaba más la vida a Paulo Autori, que ya había hecho una variante porque se le llenó Marco Churliza. Alberto Rodríguez quiere llegar también a segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Peruano! Jefferson Farfán nos permite cantar esa palabra bendita llamada Gol. ¡Se lo canto a mi patria! ¡Acepta lo Tapia Jeffrey Fof Rubiná! ¡Gol! Sobre sus hombros apareció con un rebote y un fierrazo imposible para el arquero Nelson Tapia. La bajó, Carlos Segarra, Farzán, a los 11 del segundo tiempo, abre la cuenta. Capitán Claudio Pizarro, elevar para... Escapado a Guerrero y el guardameta Nelson Tapia, para el encuentro del problema. Controla Tapia para Chile. Se molestó Tapia porque Guerrero fue a muerte a la pelota y me parece que terminó un poco golpeando al golero chileno. Los sábados y domingos, los niños tienen la diversión asegurada con María Pía. Soto, retomando Perú, con el Chorrillano Palacios, Paolo Guerrero que atropella Fuentes, Paolo Guerrero, Paolo Guerrero, de esta manera toca Perú, Paolo Guerrero y... ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Paolo Guerrero! Otra vez para permitirnos cantar esa palabra bendita llamada gol. ¡Y se lo canto a mi patria, se lo cantamos al Perú! ¡Gol! ¡Peruano! Dos Perú, cero Chile, Paolo Guerrero. Decía que era un partido para sufrir y hasta en el gol sufrimos porque pierde Luis Fuentes la pelota. Va a pelear Guerrero, rebote. Parecía que se iba afuera y el efecto la metió. Dos a cero, partido asegurado. Tres puntos en el bolsillo. Perú sigue en carrera. Dos para Perú, cero para Chile. Disfrútenlo a través de la pantalla de América Televisión que cubre al mundo con las eliminatorias rumbo a Alemania. Primera Giovanni con Jimena. Mañana a las 8, así es la vida. ASP Unión Vida te asesora para que tu pensión sea mayor. El quitazo del chileno y el partido se pone en marcha. Ya están jugando Perú-Ecuador en estas eliminatorias sudamericanas. Fecha 13. La salida de AK7. La pelota a la derecha para el camecho Soto. La va sacando Soto a la posición de Baldión. Aparecía buscando la pelota para el medio. Gallo. La derecha a la derecha para que venga Guerrero. La tiran afuera de la marca de Ambrosi. La tenaga y corresponde al seleccionado peruano. Primeros 20 segundos del partido. Manejando Gallo. Entrega para Soto. Otra vez Gallo. Aguantando la pelota en Camino Pizarro. No hay falta, dice el árbitro. Siga, siga, dice Chandía. Presionamos por el medio buscando la pelota del conjunto ecotoriano. Lo tiene Perú en la primera del partido. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Prematura de Perú! Se estaban acomodando los 45 segundos. Aparece Guerrero. Ganan Perú en el estadio nacional. Perú 1 a 0. Perú 1 al favor 0. Deja sobreponerse rápidamente la situación. Conjunto ecotoriano le da a Mende. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la cruz! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! Empate de la cruz a los 3 minutos. Oco le dio el festejo a Perú. Está igualando Ecuador. Ambrosi. Otra vez para Mendes. A ver si la aprovecha Ecuador la última del primer tiempo. Ambrosi la personal. Otra vez para Ambrosi. Lo tiene. Defina que está. Se venía cayendo en el área. Remate al arco. Mordido. Adelantado estaba. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! Aparece Valencia a los 45 minutos de la primera parte. Pasa a ganar Ecuador nuevamente. Lo da vuelta como el otro día. Perdió un a 0. Ahora gana 2 a 1. Otra vez aparece Valencia el partido. Con victoria ecotoriana ahora en el Estadio Nacional de Lima. Ya lo ha sido efectivo. Solano la deja para Callo. Callo. Espera Solano. Otra vez para Niol. Viene para Pizarro. Gira Pizarro. Miralo a Callo por el medio. Va Pizarro. Cuidado con el penal. Pizarro. ¡Gol! ¡Farfán! ¡Gol! 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 No le querían tocar para hacerle final. Centro atrás. Farfán y a cobrar. El partido en Lima está 2 a 2. Ahí venía para Guerrero. La tiene Pizarro. ¡Oh! La primera que toca a Salas. Aparecía el Chorri también en el área. Él la tocó finalmente. Se ha salvado. Ahora Ecuador aparecía respondiendo Villafuerte. Va el Chorri. Palacios. Palacios en el área. Va pasado. Espera Solano. La vuelve a meter Solano. ¡No! El cabezazo para arriba del travesaño. Aparecía Guerrero. Habrá salida para Ecuador. ¿Qué va a respirar? Aparecía un fraccionzo en el número 5. Sí, coincido. Palacios. Y la tira Palacios. ¡La Pantera está! ¡La Pantera! ¡La Pantera! ¡La Pantera! ¡La Pantera! ¡La Pantera! ¡La Pantera! ¡Se lo van a comer crudo la Pantera! ¡No se puede creer, señoras y señores! ¡No se puede creer la chance que ha tenido Perú! Y la viene manejando el jugador Walter Jovi. La perdía. Será la última del partido. Será para Ecuador. Tenemos 49. Ya está cumplido el tiempo adicionado. Se va a terminar el balón que se va a tirar, que corresponde a Perú. Era para Ecuador. Y la tirada para el conjunto peruano. Va a pitar el aire. ¡Rospita! ¡Chandía! Señora, si se viene final. Igualdad en el estadio. Nacional de Lima, dos para Ecuador, dos para Perú.